¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gárralo, Riata! No creo que con 3A, pero a ver. Ahí sí se pudo. A huevo. Miren, aquí podría ponerle circuito cerrado. Puta, pero la cuestión es que no traigo redstone. Tengo que ir a la casa por redstone. Para hacerles el circuito cerrado. Puta, no mames. A huevo, ¿eh? Asus Inscreed, puto. Se queda corto con mi super parkour. Déjenme guardar la experiencia también. Puta, sí me gasté un chingo de experiencia. Un chingo de experiencia. Déjenme ver lo del yunque. Algo, este... Ok, qué pendejo. Miren, esas madres creo que cuando se va gastando el yunque. No estoy muy seguro. No, no creo. Más bien, ¿para qué agarrar esta madre? No sé. 16 de nivel. ¡Fuck! ¿Cómo va a estar cabrón, banda? ¡Cabrón! Ok, ya se me van a dormir. ¡Qué puto son! Esto también. Voy a quemarlo, banda. No sé por qué me traje todo. No creo que quepa. Oh, es que este es sin fiedra. Estos son ladrillos del Nether. Ok. ¡Rápido! Hay que se queme, ¿no? ¡Chingón! Ahora sí. ¡Moco! ¡Chingón de carbón! ¿Qué? Miren cómo salió. ¡Qué pedo! Más bien es que como no está actualizado el Texture Pack, por eso se ve así. ¿No? Más que nada. ¡Más que nene! Aquí yo voy a ponerla en fiedra para llevarla quemando ladrillos del Nether. Bueno, esto lo ponemos aquí. Y esto también. Ok, carbóncini. Vamos a dejar carbóncini aquí y me llevo esto, ¿no? ¡Ay, güey! Aguas. Aguas, aguas, ¿eh? Miren, y yo te puedo apagar la luz de ahí afuera. ¡Ay, qué bonito! Más tarjeta, banda. Ahí está. ¿Saben qué estaba pensando? Vamos a armar una super piscina hiper mamonia. ¿No? ¿Cómo ven? Una piscina bien fresca, bien fresca, ¿no? ¿Cómo ven? Déjenme hacer primero estos pinches bloques. Ok. Ajá. Y ahora sí me voy a llevar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Padrillo de piedra. Ok. Esto también. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a llevar esto. Vamos a llevar esto. ¿Qué otra cosa nos llevaremos, bandiurris? ¿Saben qué? Híjole, es que no sé. Noche, noche. Miren todo lo que tengo. No manches. Un montón de cosas lo que traigo, ¿eh? Ok. Quiero armarme mi piscina. Bien, pero... Bueno, vamos a llevarnos esto. No la traje. Bueno, me llevo este de aquí, no hay pedo. Venga pa' acá. Y esta piscina la voy a poner aquí atrás, banda. Bien guay. ¿No? A huevo, a pestas. Vamos a hacernos una piscina. Bien requete chingona. ¿Sí, no? ¿Cómo ven? Bien. A ver si me alcanza la pala, porque la verdad es que no creo. No creo que ni nos alcanza el tiempo, pero bueno. No. 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 ¡Suscríbete! Ok Y aprovechamos el agüita, ¿no? Que hay Eso está chido A ver si me alcanzan los bloques de esta chingadera Es que vean que bonito se ve No mal Se ve bien chingón Oh, que la verdad Vean, no, si se ven bien bonitos estos pinches bloques Se ven Bonito, bonito, chico Bonito No, si se ven bien chidos Ok Está muy chiquita, ¿no? Me la imaginaba Si me la imaginaba más grande, banda Uff Bueno, pues ni pena Vamos a hacerla más grande Ay, güey, eh Bien guapota Ahorita la hacemos más grande de allá No se preocupen, digo Bueno, decían Ay, no mames, güey Nomás le aumentaste un bloque No, ahorita, ahorita Aguanten Aguanten, aguanten Ahorita la armamos Espérenme Ok Ahora Si, como ven, ¿no? Que no, también no lo quiero tan pegado a la casa A ver, aguanten Si, yo creo que todavía un poco más se puede Si, no, así como ven La quería rectangular y larga Larga, 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 larga Como ven Yo digo que ahí está chido Ok Ok Vamos a darle chido, carnal Ok, miren Vamos a ampliarlo más para acá, ¿no? O lo que podemos hacer también Híjole, no estoy muy seguro No, vamos a dejarlo así Como estaba Es que le iba a hacer un chapoteadero para los niños Pero yo ni niños Pero yo ni niños tengo Ese es el pedo ¿No? No A huevo, ¿eh? Obviamente también vamos a arreglarlo de abajo, ¿no? Porque así se ve bien de la chingada, banda Oh, qué bonito Ay, güey Pero qué guapo se ve esto Muy bien Así está chida, ¿no? O como ven Se me hace que mejor hubiera quitado el agua Si hubiera visto más chido Mmm Traía esto de los bloques de hierro para algo en especial Pero Creo que ya no aplica De donde sea, pinche madre está Vamos a hacer rejitas Bueno, no Así se aplica Pero vamos a expandir esto más cabrón Para que se vea más chido también Obviamente Espérenme Y así con pastito Con piedra ¿Cómo ven? Es que no sé Es que digo Podríamos poner esta, ¿no? Como de rejita Para que se vaya ahí el agua Cuando no sale de De mojarse Pero pues no sé Miren así Y todo alrededor Pero no se ve muy chido Esa es la cuestión Y más bien sería para enrejarlo Y que no se metan otros culeros O sea, monstruos No en otras palabras Y se está haciendo de noche ¡Ahhh! Corre, corre, corre Por el bulevar Corre, corre, corre Que te van a alcanzar Entonces pues no sé Cómo hacerle A dormir A dormir cabrón A dormir Ahí está, ¿no? Aunque Híjole, es que no No, sí Las rejas sí Van a ser para enrejar Que no se metan culeros Rejas dobles Y no sé qué más Voy a traer una cubeta Bueno, aquí puedo hacer cubeta No hay pedo No hay pedo Yo pago Este No mames Oh, ¿vieron? ¿Vieron eso? Qué bonito Miren cómo se va Ah, huevo Hasta allá, miren Oh, chingón Órale, culeros Escucho algo raro ¡Ja! Ya me sacó de onda eso Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Listo, ahí está Ya está el agua tranquila Ahí está, ¿no? ¿Cómo ven? Ok No, pues no Ahí va quedando Dos, tres, ¿no? Primero hay que quitar así Como que esto Luego ya excavamos bien Quitamos la tierra Y demás pendejadas Ah, huevo Epa No sé cómo se vea desde la casa Se debe ver bien mamón, ¿eh? Huevo Falta una piscina, ¿sí o no? No sé qué más ponerle Bueno Estas yo las iba a utilizar Por otra cosa No, pero ahorita Primero lo primero Voy a quitar esto Toda la arena Y la tierra ¿No? Ah, se ve bien bonito Güey, cómo está quedando Ea Sensual No, está quedando bien bonito En la neta, ¿eh? Me gusta cómo va quedando Todo el pedo Órale, qué loco se ve La neta Miren qué bonito No, no, ahí todavía le falta Un chingo de cosas Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Ok Aquí no No, olvídenlo Saben que lo voy a quitar No me agrada Oh, chetos Cuatro Sería uno Uno, dos, tres, cuatro Quitar dos Ahí está Ahí está ¿Qué es la canción? ¿Cómo se pone mamón este? Pinche mamada Pinche mamada Cómo me caga caga eso Miren, fíjense que no era lag Sino que realmente es la sensibilidad del juego Lo que hace esas puterías, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? Ahí está Ahí está Ah, que la madre Que no quiere quedar Así como que Para bajar Chingón despacito Y no aventarte Como pinche loco Obviamente También le vamos a echar uno Para Le vamos a poner uno Para brincar Acá Echarte el clavadazo Loco, ¿no? Así también ya ocuparon Esas pinches escaleras Ahí tan siquiera Que las tenía Desde así Quién sé cuánto Está como castraban Oh, que la madre Cómo es mamón Este pedo, ¿eh? Espérame Súbete ahí Ah, ahí está Es que, ¿saben qué? Que quita muy lento La pinche tierra Cuando uno está así Bueno, aquí sí ya no hay pedo Sí, sí hay pedo Echema, nada Echeputería Quiero cambiarlo todo Es que para eso Si hubiera Agarrado primero Y hubiera Hubiera hecho la piscina así Normal Sin el agua Pero pues como ya venía el agua Pues ya Ya sí, ¿no? Más fácil Puta, es que esto le falta un chingo Y ya se me acabó el gameplay Pues hasta aquí dejamos este episodio Señoras y señoritas Señoras y señoritas Señores y señoritos Espero que les haya gustado el video Hasta aquí dejamos este gameplay Ya se nos acabó el tiempo Por esta ocasión Y nos vemos en la próxima De Nalto Mods ¿Vale? Recuerden Si les ha gustado el video Dejen su like Suscríbanse Y comenten ¿Sale? Chaito